Novena al Espíritu Santo Acto de Contricción Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor nuestro, por ser vos quien sois, y porque osamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente enmendarme y confesarme a su tiempo. Confío en que por vuestra bondad y misericordia infinitas, me perdonaréis y me daréis la gracia de nunca más pecar. Amén. Oración Benizante Ven, oh amante y piadoso Santo Espíritu, y de tu luz envía desde el cielo un rayo de fervor. Ven de los pobres, ay, Padre Dulcísimo, manantial de favores y consuelos, fuente de puro amor. Del pecho atribulado, luz purísima, refugio suave, refrigerio inmenso de herido corazón. Reposo en los trabajos, dulce bálsamo y alivio grato en el bochorno intenso, y en la triste aflicción. Oh de esplendor, eterna luz beatísima, de tus fieles el alma enamorada inunda de favor. Sin ti nada es el hombre, noche lóbrega sin ti reina doquier. Sin ti no hay nada, oh Espíritu Creador. Lavad lo inmundo, sí, regad lo seco, lo que hay enfermo en mí, médico santo, dulcísimo, sanad. Lo que en mí se desvíe de su centro, torne a vos, y el amor más puro y santo en mi alma fomentad. Dad al que en vos confía y en vos crea, de vuestros siete dones celestiales la flor de la virtud. Verted con vuestra dicha a raudales, y al devoto otorgad la recompensa de la eterna salud. Así sea. Aleluya. Oración para todos los días Oh Espíritu Santo, luz de las almas, fortaleza invencible, pureza por esencia, consolador supremo, dulcísimo y suavísimo encanto de mi vida. Infunde por piedad en mi alma la santidad de la cual tú eres la fuente. Oh lazo eterno de amor entre el Padre y el Hijo, une nuestras almas con ese Dios caridad, para que no pensemos sino en Él y sólo por Él nos sacrifiquemos. Tú eres el soplo celestial que anima al alma y le da vida. Tú eres el purísimo rocío que refresca el corazón en sus arideces y sequedades. Tú, el que infundes la fe, el que sostienes la esperanza y el que comunicas el amor. Tú, el que alientas el espíritu en sus luchas, el que lo levantas en sus caídas, el que lo sostienes en sus penas y lo elevas de las cosas de la tierra. Tú, su luz, su calor, su vida, su todo. Tú eres el alimento de la pureza y castidad. Tú, el vivo fuego que arde sin consumirse, destruyendo hasta las pajas de las imperfecciones. Incéndianos por caridad. Oh Divino Espíritu, bajo cuya sombra confiadas nos abandonamos las hijas de la alianza de amor. Fecundiza nuestras almas, dándonos el amor a la cruz. Tú eres nuestra dicha, nuestra esperanza y nuestra gloria. Concédenos la gracia en esta novena que con tanto fervor te ofrecemos de que se extienda por todo el mundo tu reinado y el de la cruz. Y que no hagamos jamás nada que no sea del agrado de Jesús. Que se ame el dolor, que se anhele el padecer y que ardan las almas en la sed de sacrificios. Escúchanos, protégenos y danos tus dones, tus frutos y todas las virtudes, aunque no lo merecemos. Todos nuestros sentidos y potencias tuyos son, divinízalos con la pureza y el dolor. Que tus alas extendidas sobre nosotras, formando una cruz, nos hagan vivir dentro de ella y morir siempre puras y siempre víctimas, para escuchar después tus eternos arrullos de suavidad celestial. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Noveno día Luz El Espíritu Santo quiere a las almas de la alianza con una perfección tan alta que no se conforma con la limpieza ordinaria, diré, de pecados no consentidos, de imperfecciones desechadas. Las quiere, además de limpias, muy adornadas con las virtudes, porque las virtudes son luz de ese Santo Espíritu. Las quiere llenar de luz para poseerlas, o sea, llenarlas de gracia, porque las gracias son luz. Él es luz y las almas llenas de gracia son almas llenas del Espíritu Santo. El asimilamiento más perfecto con ese Santo Espíritu es la luz, y eso quiere que sean las almas de la alianza. Rayos de luz que se pierdan, que se confundan dentro del foco eterno de la luz increada que es Él. Él es fuego, es amor, es pureza, es claridad, es la luz del cielo y de la tierra, que alumbra las inteligencias, que enciende los corazones, y cada alma de la alianza debe ser un globo de luz sin mancha, perdido dentro del cielo del corazón divino. La luz material que es tan pura, que nada la empaña, es solo como un pequeño rayo de su poder. Pero la luz divina, la luz de la gracia, la luz de Él, en comparación de la cual la luz creada es sombra, esa luz es la misma esencia divina. Ahí no puede existir ni un solo punto de oscuridad. No puede jamás ocultarse aquel divino sol del cual el Espíritu Santo es el foco. Por ser la misma substancia de la luz, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son luz, y cerca de ellos no admiten nada empañado. Ah, palomita del alma tan llena de luz, te tenemos vergüenza. Danos esa luz para conocernos y despreciarnos, para conocerte y enamorarnos hasta la locura de tus resplandores. Yo me siento muy manchada, entonces, ¿cómo acercarme a ti, que me arrastras con tus encantos? Las faltas no consentidas, parece que me responde, no manchan, pero empolvan. Para quitar ese polvo está el amor, la humildad y la confianza. Tres medios poderosos con los cuales siempre estarán puros los corazones. Limpias y sin mancha quiere el Espíritu Santo a nuestras almas, para envolverlas en su eterna luz, para penetrarlas de ella, para transformarlas en luz. De luz a luz, la compenetración será completa pureza y cruz, porque mientras más cruz, más luz en el entendimiento, más fuego en el corazón, más claridad, limpidez y transparencia. Un cristal purísimo en el que se refleja esa luz increada, la Trinidad Santísima. Oh Espíritu Santo, a quien tanto amo y quiero amar, ¿qué te diré a ti, yo tu pobre hija, tu pequeñita hija, tu imperfecta, manchada y miserable hija? Te diré, en unión de toda la alianza de amor, que nos morimos por ser puras, que tenemos hambre de ser luz. Pero, oh mi palomita del alma toda, yo sé que aunque a todos bañas con tu divina influencia, solo iluminas a los corazones dispuestos, que en los corazones manchados no penetras, que solo a los corazones vacíos llenas, que solo en los corazones crucificados haces tu nido, que solo en el silencio y la soledad del alma te comunicas, que solo en un corazón puro te reflejas, que solo al corazón humilde enseñas, que solo haces escuchar tus gemidos a los oídos castos, que solo haces sentir tu divino contacto a las almas vírgenes, que solo arrullas y embriagas a las almas que de veras se te entregan sacrificándose, que solo te recreas en las almas cándidas, que solo tocas a los corazones que se dejan hacer, que solo descansas en las almas humilladas, que solo reposas en las almas víctimas, que solo te das a las almas que por ti se renuncian a sí mismas. Nada podemos sin tu auxilio poderoso, oh santo espíritu adorado, pero tú quieres darnos esa luz, pues que venga a iluminar, a inflamar, a quemar nuestros pechos, a aclarar nuestros caminos, a evitarnos los peligros, a hacernos anhelar los sacrificios, amando lo que el mundo aborrece. Oh luz de luz, te amamos y te queremos amar hasta el delirio. Haznos arder en esa luz que es fuego, que es caridad, que es amor, que lo es todo. Concédenos que el mundo se incendie con esa lumbre celestial, y que te amen y que te conozcan las almas, liquidándose en tu divino amor. Amén. Ahora se dice la petición personal. Oración final Espíritu divino, tesoro el más precioso de nuestras almas, mar sin fondo de bondad, consolador suavísimo y dulcísimo, con todo el corazón te adoramos y alabamos, pidiéndote que derrames en nuestras almas tus raudales de luz, que ahuyentes de ellas las tinieblas del pecado, protector amadísimo de la alianza. Infúndenos el más intenso amor a la pureza y al sacrificio, deslumbrándonos con tus celestiales encantos. Concédenos el salvar millones de almas por medio de esas preciosas virtudes, en unión del verbo divino. Que triunfen ya las obras de la cruz, arrebatando al infierno los corazones. Que tus misioneros se multipliquen para darte gloria. Oh Santo Espíritu amadísimo, luz, deleite, paz, alegría, consuelo y amor, derrite la frialdad de nuestros pechos y ven a encendernos en el divino fuego. Amén.